¡Ale, ale, Bruxelles! ¡A bailar! ¡Desde Buenos Aires, Argentina! Hay una niña que llora una pena Que sufre más que ninguna cualquiera Pero en la selva la forma se desvuela Esa morena mueve la cadera Con un sustito a gritarse en la boca Ella luce preciosa aunque llora en madera Tengo su cadera que se bambonean Las penas de adentro se van para afuera Y llora en un sustito de madera La niña misionera no para de llorar Llora en la pena de su tierra Poniendo su cadera no para de bailar ¡Ale! Por la mañana siente soledad Y por la noche siente soledad Con los que ríos siente soledad Con los que mientas siente soledad Con un sustito a gritarse en la boca Ella luce preciosa aunque llora en madera Tengo su cadera que se bambonean Las penas de adentro se van para afuera Y llora Un sustito a gritarse en la boca La niña misionera no para de llorar Llora en la pena de su tierra Poniendo su cadera no para de bailar Una niña misionera no para de bailar Una niña que se ve a hinos Y llora en un sustito de madera Que licio de la cima extraña La que más toco lugar que desde sábado pasado Y desde entonces la niña no se sobe Desde que le cae de materia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!